Palabras de Jesús en San Juan capítulo 7 El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Hay cosas en la vida que solo podemos conocer al practicarlas. Por ejemplo, el increíble arte de saltar desde los puentes. Para saber si funciona o no, podría ir hasta el puente con mi calculadora científica y suponer los hechos de una perspectiva estrictamente matemática. ¿Tiene la cuerda el largo exacto para detenerme antes de alcanzar el suelo? ¿La elasticidad de la cuerda es apropiada para mi peso corporal? ¿El viento está soplando la dirección correcta y a una velocidad adecuada? Por lo tanto, estoy seguro de que va a funcionar, ¿verdad? No, la única manera de saber realmente es colocándose los arneses y saltando. Porque hay cosas en la vida que solo se pueden saber por la propia experiencia. ¿Es posible que te guste leer libros o mirar documentales sobre la exploración de la selva amazónica? Pero la única manera de saber cómo es la experiencia es saltando de un avión y llegando hasta allí. Puedes haber mirado a un millón de personas por televisión cuando nadaban en aguas congeladas el primer día del año. Pero la única manera de saber de qué se trata es haciéndolo tú mismo. Y de acuerdo con la Biblia, lo mismo sucede con la fe cristiana. Hay personas que han memorizado una gran cantidad de datos y pueden ganar casi todos los debates en los grupos de estudios de la iglesia. Pueden recitar los libros de la Biblia y conocen todos los fundamentos de la fe cristiana de memoria. Es posible que hasta hayan leído las obras maestras de notables escritores cristianos y tengan un doctorado en teología. Pero Jesús enseña que eso no basta. Si quieres entender realmente la doctrina cristiana, tienes que vivirla. Los críticos de Jesús sugirieron que era un autodidacta cuyas enseñanzas no provenían de Dios. La respuesta de Jesús es notable. Si estuvieran haciendo la voluntad de Dios, les dijo, podrían saber con certeza si provengo de Dios. En otras palabras, el conocimiento espiritual auténtico le pertenece a los que hacen la voluntad de Dios. Los que viven la fe cristiana. Todo lo demás es religión vacía. Así es como sucede. Nunca conocerás el gozo del que habla Jesús hasta que camines en las mismas sendas que él caminó. Nunca conocerás la paz y la satisfacción del que habla Pablo hasta que transites el mismo camino que él transitó siguiendo a Jesús. Nunca verás los milagros espectaculares que presenció Moisés hasta que tengan amistad con Dios que tuvo él. Si realmente quieres captar el meollo del contenido de este libro, si realmente quieres entenderlo, deberás vivir sus enseñanzas. Deberás vivirlas en tu vida. ¿Sabes qué vas a descubrir? Que esa es una manera de vivir mucho mejor y tendrás una luz de esperanza. Gracias. 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 Gracias por ver el video.